Quiero mostrarles así porque la verdad no me quiero bajar de la moto por acá Esta casa de aquí es la casa cural y la construyeron en el año 1600 Vean el piso de Guacarí, tiene como unos relieves ahí como de unas hojas Uff, por acá que... esta zona está fea ¿Qué tal amigos de este canal? Bienvenidos una vez más a otro video El día de hoy nos encontramos en el municipio de Guacarí Nos da la bienvenida la estación del ferrocarril Y metámonos por acá, por la vía principal Para que empecemos a explorar este bello municipio de acá del centro del departamento del valle Entonces hagámosle Miren que por acá de entradita lo que encontramos es el estadio Un estadio bastante grande Y nos recibe esta calle principal con esos arbolitos a un lado Este es uno de los municipios también que hace mucho juego con la naturaleza en sus villas Y también conserva gran parte de la arquitectura colonial Entonces vean qué les parece Guacarí así de entradita Este pueblo a mí siempre me ha gustado Es bien bonito, está muy cerca de Uga Muy cerca de Ginebra también, de Cerrito Está más o menos, yo le pongo por ahí unos 43 kilómetros desde Cali Sí, más o menos a eso Y está cerquita, está cerquita y está cerquita de todo Porque por acá está la salida hacia Cartago Hacia Uga, hacia Pereira Hacia muchos municipios del norte del valle Entonces vamos a buscar el parque principal Pues hagámosle Uy, esto de acá ¿Cómo es que esto de acá vean? Veníamos bien y de un momento a otro cambió la vía aquí Bueno, metámonos por acá Creo que por acá encontramos la vía que nos lleva hasta el parque Vamos a ver Miren pues que este municipio es bastante grande, ¿no? Vamos a salir por acá Creo que no encuentro la vía al parque Salgamos por acá, a ver Sigamos derecho hasta allá Y vamos a ver si por acá salimos al parque principal No, esto es en contravía Por acá llevamos la vía Avancemos hasta allá Vamos a ver Por acá hay Como unas calles bien bonitas Vamos a explorarlas primero antes de llegar al parque principal Bueno, esto por acá es bien bonito, ¿no? Viejos postes ahí Así todos doblados Interesante, ¿no? Bueno, pero vamos a buscar la vía principal Porque a eso fue que venimos A explorar el centro también Vamos a ver, demos la vuelta acá Vean bien bonito estos jardines, ¿no? Y este es un barrio residencial Vamos a buscar pues el parque principal ¿Dónde está? Vamos a ver Metámonos por una vía principal ¿Por qué? Por acá Yo no creo que esté el parque Vamos a ver Cuáles son las principales Aquí Bueno, allá creo que hay una Pasemos aquí Ah, ya vi el parque Ya lo analicé Íbamos bien y nos desviamos Vean, esa es la vía principal Mira que hay partes que están Hechas así como las calles de ladrillo Ese piso de ladrillo Se ve bien bacano, ¿no? Se ve bastante Muy clásico Entonces, metámonos por acá A ver Y vamos a explorar un poquito El centro de Huacarí Hay hartas construcciones coloniales Por acá, ¿no? Estoy viendo hartas construcciones coloniales Por acá hay una escuela Este es el centro de Huacarí Por acá llegamos al parque Miren que Huacarí como que tiene bastante vida también, ¿no? Hay buen comercio Buen ambiente En Huacarí hace calor Lo que es Buga Huacarí Cerrito Todos esos municipios hacen calor Pero son bien bonitos Vean ¿Qué les parece aquí esto? ¿Qué será? Vamos a ver Yo no sé qué es esto aquí Pero es una construcción bien bonita Bien antigua Bien colonial Vean el piso de Huacarí Tiene como unos relieves ahí Como de unas hojas No sé si lo alcanzan a ver ahí en la cámara Pero todo el piso del parque es así Como con ese relieve de hojas Este sitio acá me parece muy bonito Y es una de las construcciones más antiguas Que hay acá en Huacarí Aparemos aquí Esta casa de aquí es la Casa Cural Y la construyeron en el año 1600 Es bastante antigua Es decir que a la fecha Tiene como unos 424 años más o menos Es de las construcciones más antiguas Del Valle del Cauca y de Colombia Tienen más de 400 años Obviamente ha sido restaurada varias veces Para que se pueda mantener en pie Pero eso sí Conservando pues su arquitectura original Esta es la iglesia de Huacarí Es bien bonita Y el parque es uno de los más tranquilos Este parque acá se respira Paz, se respira Mucha tranquilidad en este parque Vean el letrero de Yo amo Huacarí Por acá este es un colegio Es bien bonito Vean pues Está bien elegante este parque Y eso hay que Policías requisando menores de edad O qué peda pues Yo no sabía Alguien que me explique ahí Cómo es esa vuelta Pues policías requisando menores de edad De colegios Bueno Demos la vuelta aquí al parque Vamos a buscar un estacionamiento Para que Vamos a ver dónde dejamos esta moto En estos pueblos es bien complicado Encontrar el parqueadero Dejémosla por acá Vean cómo es el parque pues de Huacarí Vean Con las palomas ahí Hay harto samán Y estos samanes tienen Muchísima importancia acá en Huacarí Y también en el resto del país Porque estos son árboles de samanes Bastante grandes Que se encuentran Ahorita les digo Dónde se encuentran estos árboles Metámonos por acá A ver Esta es la iglesia de Huacarí Vean ¿Qué les parece? Pues una iglesia bien bonita Bien agradable Y miren cómo es el piso Acá de Huacarí Vean Miren que tiene un relieve Bien bonito Unas hojas Ahí bien agradables Este de acá Es el letrero de Yo amo a Huacarí Este parque es bien bonito Es bien tranquilo Lo malo es que no tiene Como asienticos Para uno sentarse Pero tiene harta sombra Porque todos los samanes Hacen buena sombra Y ese es el monumento Que quiero mostrarles Vean Este es el monumento De la moneda de 500 Que este es un árbol de samán Que está grabado en la moneda de 500 Al reverso Y ese es el árbol de Huacarí Era un árbol tan importante Que estaba acá en el centro Del parque del municipio de Huacarí Que era un árbol de samán Y el Banco de la República Le hizo homenaje Grabando ese árbol En la moneda de 500 Y por acá está Otro árbol de samán Hay varios acá Por acá están los jugos Usted puede venir a comprar Sus juguitos Su ensalada de frutas Y esta es otra casa Que a mí me parece bien bonita Vean Tiene una fachada bien bonita Con nuevos balcones Ahí de madera Bueno amigos ¿Qué les pareció Pues el parque de Huacarí? A mí me parece bien bonito Bien tranquilo Vamos a visitar El siguiente punto De acá del pueblo de Huacarí Que es la estación de ferrocarril El que vimos en la entradita Entonces Ya como vamos de salida Aprovechamos Y vemos Esa estación de ferrocarril Que ha sido restaurada Y se ve bien agradable Se ve muy bonita Hagámosle Vamos para allá Para la estación Pero primero Vamos a recorrer Un poquito el pueblo La galería Comercio Más que todo Y ahí si salimos Para la estación De ferrocarril Así que Acompáñenme Bueno amigos Vamos a seguir Explorando Pues este pueblo Vamos a darle La vuelta Aquí al parque Para que salgamos Como a la plaza De comercio Que es un sitio Bastante movido De acá de Huacarí Por allá Por allá Lo que está Un colegio Y la policía Por acá Anda alborotado Yo no sé Si es que andan Buscando a alguien O que Que robó algo Quién sabe Uno no sabe De pronto Es que un menor De edad Que los menores De edad También roban Pero andan Requisando A todos los menores De edad Quién sabe Que es lo que pasa Una de las calles Principales Está cerrada Y no hay por dónde Salir Vamos a ver Por acá Está la estación De policía Y uno por ahí No se puede meter Entonces Tendríamos que salir Por acá Vamos a ver Bien bonita Esta casa Vamos a ver Por dónde Volteamos Porque es que No veo Como la entrada Hacia la zona Comercial De Palmira Pero acá Podemos voltear A la derecha Volteamosla Por acá A ver Metámonos Por esta calle Y vamos A buscar Pues La plaza De comercio La galería Eso por acá Que era Esto es como Un supermercado Yo creo Que debe estar Por acá No Si Metámonos Por acá A ver Eso Todavía Es el centro De Huacarí Es Bien comercial Todavía Hay mucho Movimiento Todavía Por acá Pero necesito Encontrar La plaza De mercado Que no la veo Por acá Están construyendo Un edificio Alto Y por acá Y por acá Hay almacenes Y todo eso Ahí Por acá Venden hasta Cascos Repuestos Para moto Y todo eso Metámonos Por acá A ver Por dónde Es que salimos Acá Demos la vuelta Acá A ver Creo que Por acá Nos metemos Si Por acá Podemos salir También Entonces Vea Por acá También salimos Armenia Y Abuga Por ahí Derecho Dice Y esto Por acá Viene siendo Como la plaza De comercio Por allá Hay más Barrios Residenciales Pero nos vamos A meter Es por acá Vea Esta es como La galería Como la galería De Huacari Pero yo veo Muchos Negocios Cerrados Hay uno Que otro Abierto Ah bueno Por acá La entrada Principal Si está Abierto Es Pues una plaza De comercio Pequeño Bueno Huacari Es un poquito Más grande Que Ginebra En Huacari Hay más o menos Unos Cuarenta y tres Mil habitantes Más o menos Creo que un poco Más de cuarenta y tres Mil habitantes Entonces Es más grandecito Que Ginebra Y este es todo El centro Vea Metámonos Por allá Esta es una De las vías principales Por acá Hay una licorera Bien grande No Está bien grande Esta licorera Y mire Que hay harto Comercio No Yo veo Huacari Con buen Comercio A pesar De que es Un pueblo Pequeño O sea Yo lo veo Super Como les digo Hay demasiada Tranquilidad Acá Esa es otra De las vías Principales Vea Yo veo Este pueblo Como Con poquita Gente O sea Me parece Muy agradable Porque se ve Que es como Muy tranquilo Hay poquita Gente No se ve Así como Tanto alboroto Vamos a ver Pues a la calle Que estaba cerrada Y yo creo Que por acá Podemos salir A A la variante Y a la Estación de ferrocarril Que es para donde vamos Vamos a buscar Pues esa estación Vea Esto es Huacari Esto acá Que será Vamos a ver Eso ahí No se que No se que Era eso Para ir Un bunker Ahí Casitas así Coloniales Hay varias Vea Y por acá Hay una panadería Bien buena Bien chévere Eso hagámosle Vea Esa es otra Vía principal Ah por allá Nos metimos Venir Demos la vuelta Por acá Porque creo Que no nos hemos Metido allá Ah no Sigamos derecho Porque por acá Salimos a la Estación de ferrocarril Así son las callecitas De Huacari Es un pueblo Súper tranquilo No Mira que calles Principales No se ven Carros Circulando Es Bastante Cómodo Andar por acá Porque casi No hay Tráfico Entonces Eso hace Que sea muy fácil La movilidad Que sea bien Tranquilo Esto acá A mí me gusta Muchísimo Un pueblo Así como Con tranquilidad Bueno a mí La verdad Me gustan Los dos Contrastes Así cuando El centro Es así Bastante Abarrotado Me gusta Muchísimo Que las ventas El comercio Se vea bastante Pero también A la vez Es bueno Que un pueblo Sea tranquilo Porque Es como Más fácil Circular Como que No hay Tanto Pleito Para andar Me hago Entender Entonces Por acá Vamos saliendo A la estación ¿Cuándo es que Está? Vamos a ver Ah es por acá Vamos a ver Si por acá Salimos Vea por acá Salimos Es como A la vía Del tren ¿No? Por acá salimos Esa es toda La carrilera Del tren Metámonos Por acá Vea Esta es la parte De atrás De la estación De ferrocarril Quiero mostrarles Así porque La verdad No me quiero Bajar de la moto Por acá Por acá Es bien complicado Uno no conoce Y eso Para aquí Es solitario Entonces Es mejor No bajarnos De la moto Y miren pues Miren pues Qué bonita La estación Demos aquí La vuelta Por acá Por acá Hay talleres De motos Vea Miren que por acá Hay Samanes También ¿No? Miren ese monumento Que hay allí Vea Es bien bonito Son unos músicos Que están ahí Sentados Y por acá Si nos podemos Meter Vea Esta es la Antigua Estación De ferrocarril De Guacariballe ¿Qué les parece? Pues Me parece hermosa Es una de las Más bonitas Que hay acá En el valle Del Cauca Vea Bien bonita ¿No? Y aquí Como que funciona Una sede Gobierno O una casa De la cultura No me acuerdo Bien Y ahí está La moneda De 500 Porque acá Está el árbol De Guacariballe Que es ese Samán Grandísimo Pues que ya Se murió Pero pues Que la gente Hizo mucho esfuerzo En recuperarlo Entonces Por eso El Banco De la República Les hizo honor En colocarlo En la moneda De 500 pesos Entonces ¿Qué les parece? Pues Esa estación Tan bonita A mí me parece Súper agradable Metámonos por acá Vamos a ver Un barrio residencial Antes de irnos O sea Un barrio Así como Popular Vean Así son Los barrios De Guacariballe Obviamente Este pueblo Es grande No vamos a Explorar todos Los barrios Porque Es grandísimo Nada más En Palmira Bueno Palmira es muchísimo Más grande Pero Explorando Los barrios De un municipio Eso da Para varios Videos No se puede Todo en uno Solo Salgamos aquí Al estadio Pues Vean Es bien grande ¿No? El estadio Guacari Para ir a un estadio Profesional Más bien Es un estadio Profesional Porque yo Hizo la cancha Y es gigante Demos la vuelta Por acá Salgamos A la vía Principal Otra vez Estamos explorando Barrios Besitos De Guacari Así En los barrios De Guacari Pues Mire que hay Casas grandes En este barrio ¿No? He visto Varias casas Grandes Gigantescas Vean Esta Vean La esquinera Bien grande ¿No? Por acá Hay unas casas Vean Hay casas Inmensas Por acá ¿No? Esta esquinera Gigante Esta casa Bien bonito ¿No? Bien bonito Esto acá Bien agradable Este municipio Es grande Yo pensé Que era Como más pequeño Es gigante Y no alcanzo A ver Los límites De El pueblo Porque hay unos pueblos Que son tan pequeños Que uno Alcanza Desde el parque Alcanza a ver Como el final El final del pueblo O sea Se ven los cañales Se ve la Variante Y hasta ahí llega Por este pueblo No Ni para ningún lado Se ve El final del pueblo Bueno Aquí llegamos Otra vez A la galería Por acá Hay como Carnicerías Peluquerías A la gente De Guacarije Les dice Guacariseños Y a los de Ginebra ¿Cómo les dirá A los de Ginebra? Creo que Ginebrinos ¿No? La verdad No sé Ginebrenses No Estamos Pobres Vamos a ver Es que está Cajito A las calles Están en contra Vía No puedo meterme Por ninguna Porque No se puede rodear Ni una parte Ni una manzana Porque todos Vienen así Como en sentido Contrario Aquí sí Aquí sí podemos salir Voltémosla por acá Y aquí salimos Al parque Otra vez Bueno Aquí tenemos que dar La vuelta Otra vez Porque Por acá Nos podemos meter Así Por acá Nos podemos meter Pero sí Tocamos Darle la vuelta Al parque Bueno Por acá No habíamos Explorado Estos son los bomberos Damos la vuelta Aquí al parque Porque no le habíamos Dado la vuelta ¿Sí o qué? Voltémosla por acá Y exploremos La casa Cural Vea Esta es la casa Que tiene como 400 años Fue construida En el año 1600 En el año 1600 Cuando el Pirano Mandó Es bien Vieja Bueno Estamos conociendo Guacari ¿Qué les parece Pues este pueblo? Es grande Yo la verdad Pensé que era Más pequeño Como les digo Pero no es Grandísimo Me parece mucho Como a Cerrito A Ginebra No se parece Nada Yo creo que Esto por acá Podemos salir Sí Por acá salimos A la vía principal Entonces metámonos Por acá Por allá Que habrá Vamos a ver No metámonos Por acá Subamos aquí Ya porque No se ve Como Pareciera Que hubieran Cultivos Por allá Pero no se ve Pues gran cosa Entonces ya Demos la vuelta Acá Esta vía es principal Ahí está la iglesia Vea Por la parte de atrás Por acá hay más Establecimientos de comercio Y acá nos toca Dar la vuelta Ah no Por acá Una calle Mocha Porque ahí hay un colegio Entonces Demos la vuelta Acá Por acá Si nos toca Dar la vuelta Porque Esa calle Ahí la están Arreglando Y la otra Ya es contra Vía Entonces Metámonos Por acá Estamos Demos la vuelta Aquí Vamos a ver Ajá Si tenemos Que dar la vuelta Por acá Eso también Son barrios Residenciales Vea Son barrios Así de familia Ah y esto Aquí está Cerrado Uy no Cómo es que hace La gente acá Para circular Pues Una calle Mocha A la vista No Mano Cómo hace Pues Vamos a ver Si esa calle Que está cerrada Tiene un pedacito Para pasar Porque si no Nos toca Dar toda la vuelta Otra vez Al parque No 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 Bueno Por acá Tenemos que salir También Porque Por el otro lado Hay puras calles Mocha Y está cerrado Entonces Por acá Tenemos que salir A la variante Por acá Hay más carnicerías Por acá Vea Este supermercado Yo no lo había visto Está bien bueno ¿No? Está grande Este supermercado Por acá Hay más comercio Bien chévere Hay harto comercio Por acá ¿No? Y restaurantes Bien buenos Eso Y esta es la vía principal La de los pinos Por acá Es por donde entramos ¿Se acuerdan? Que esa es la que nos da La entrada Pues al centro De Guacarí Y la que Nos conecta también Con la variante Esa es la carrera 4 Esa es la calle Que nos lleva Hacia la variante Entonces hagámosle Y aquí es la carrera Tercera Bien bonito Este pueblo De Guacarí ¿No? Y está haciendo Está haciendo Bastante calor Y yo me vine Con un saco Porque estaba Haciendo frío Porque estamos En temporada De invierno Y estaba haciendo Frío cuando yo salí Y el video De Ginebra Y el video De Guacarí Los dos Los grabé El mismo día ¿Verdad? Aquí está la estación De ferrocarril Entonces por acá Salimos también Y ahí está El letrero De Yo amo Guacarí Entonces por acá Llegamos a la variante ¿Verdad? Amigos ¿Qué les pareció Guacarí Valle del Cauca Acá en el centro Del departamento Del valle Miren que por acá Hay bastantes Restaurantes Hay harta finca ¿No? Por acá en la salida Ya Se ve bien bueno Esto por acá Hay mucha finquita Hay bastantes Sitios así como Campestres Muchos restaurantes Y mucha casa Así como colonial Se ve bien bacán Esto por acá ¿No? Está muy chévere Ya pues en la salida De Guacarí Y vamos a buscar La variante Pues para llegar A Bacarí Otra vez Vamos a ver De hace rato Estoy andando por acá Yo creo que por el lado Y allá Hubiéramos llegado Más rápido ¿No? Vean esta casita Bien bonita ¿No? Hay hartas casas Finqueras Por acá Casas así Todas campestres Bien chévere Y casas así Antigua Vean Y por esos Callejoncitos Uno llega A A restaurantes De alto nivel Restaurantes bien buenos Bien chéveres Es todo campestre Hay harto Harto sitio Así como De campo Harto sitio Así como rural Vean esas finquitas Vean Bien chévere ¿No? Me gustó mucho Esta parte De Huacarí Ya como saliendo Para La variante Se ve bien Agradable ¿No? Ya se vendría Haciendo como Un barrio residencial De acá De Huacarí Se ve bien bonito Se ve bien calidosito Vean que hay casas Bien bonitas Bien coloniales Por acá Este barrio está bien bonito Por acá está bien Campestre Vean pues Y home pros Vean Acá hay otro Como ¿Qué era esto? Acá Como una casa Campestre Y hay puro maizal Pura finca Bien chévere ¿No? Vean esa casa Bien bonita Vean Hay casitas Coloniales Por acá también Se siguen viendo Esas casas Vean Miren esta Vean Hermosura ¿No? Es un colegio Y por acá Ya nos vamos Acercando a la variante La variante con Cali Bueno Nosotros pasamos Ahorita por acá ¿No? Creo que tenemos Que salir por acá Venido ¿Para dónde es? ¿Qué es? Buena la salida Para Cali ¿Para Cali? ¿Por aquí derecho? Gracias Ah por acá Salimos Vean Esta es la variante Y lo que es que Esta carretera Por aquí está Como estapa Entonces me daba Como mal espina Pero por acá Salimos también Sí Por acá Tenemos que salir A la variante ¿No? Claro Por aquí Tenemos que salir Y esta zona Por acá Es bien rural ¿No? Es Como muy Muy de campo Bien chévere Por acá Por acá Hay puras fincas También Bien grandes Y esto Por acá Que era Otro motel ¿O qué? No encuentro moteles En toda parte Bueno Por acá ¿Por acá dónde será Que salimos A la variante? Bueno Vamos a dar la vuelta Porque por acá No salimos Regálenme un like Si les gustó este video Suscríbanse a mi canal Comenten lo que quieran Acá abajito En la cajita de descripción En la cajita de comentarios Compartan este video Para que le pueda llegar A más personas Y recuerden Que nos vemos En la próxima Cuídense Chao Chao